¿Estás jugando en tu teléfono otra vez? Sí. ¿Juegas en tu teléfono todos los días? Sí. ¿Ya se van? No. ¿Siempre salen tan temprano? No. ¿Ese gato se está comiendo un ratón? Sí. ¿Los gatos comen ratones? Sí. ¿Está durmiendo en el sofá? No. ¿A veces duerme en el sofá? No. No. ¿Estás viendo este programa? Sí. Sí. ¿Alguna vez has visto programas como este? Sí. ¿Están los rinocerontes corriendo hacia nosotros? Creo que sí. ¿Estás jugando en tu teléfono otra vez? Sí. ¿Juegas en tu teléfono todos los días? Sí. ¿Ya se van? No. ¿Siempre salen tan temprano? No. ¿Ese gato se está comiendo un ratón? Sí. ¿Los gatos comen ratones? Sí. ¿Está durmiendo en el sofá? No. ¿A veces duerme en el sofá? No. ¿Estás viendo este programa? Sí. ¿Alguna vez has visto programas como este? Sí. ¿Están los rinocerontes corriendo hacia nosotros? Creo que sí. Adiós.